Mucha atención que Nicolás Maduro, el propio Nicolás Maduro confirmó que sí, hay contactos entre sus delegados y delegados del gobierno de los Estados Unidos. Hace apenas 24 horas, la Sociedad Press, la agencia de prensa, había dicho que había contactos entre Diosdado Cabello y delegados del gobierno de Donald Trump. Trump dice que Estados Unidos dialoga a nivel muy alto con funcionarios venezolanos. Y es así, y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contactos. De esta manera, Nicolás Maduro confirmó lo dicho horas antes por Donald Trump, en el sentido de que la Casa Blanca y el régimen chavista sostienen conversaciones. Estamos en contacto, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Aunque no mencionó más detalles, el pronunciamiento de Trump ocurrió un día después de que la agencia de noticias AP revelara que Estados Unidos había iniciado conversaciones secretas el mes pasado con el número dos del chavismo Diosdado Cabello, a quien le habrían hecho una propuesta para lograr un acuerdo que garantice una salida a la crisis en Venezuela.